¿También te gusta? Voy a confesar que algo extraño a Poupé, ahora que la tengo lejos. Pero cuando está acá, es insoportable. No la aguanto. Y María se parece a Poupé. Pero mi corazón está en la otra chica. ¿Con quién? La chica de blanco. De seguro la viste pasar. ¿Una que salió como vestida de manicomio acá cuando recién entré? No entiendo nada. Casi la confundí con Joana Cafferata, que hacía de mi hermana en la novela La Diabla. Pero me miró como si no me conociera. Vamos a salir a tomar algo y te cuento. Pero antes tengo que decirte algo. Nunca me pelearía con un primo por una mujer. Pero si mi corazón va para el lado de María, ahí me voy a dejar arrastrar. Acá está todo claro. A la señora Rosa Espina le gusta que le digan solo lo que ella quiere escuchar. Si ella dice que esto es negro, es negro. Ella nació solamente para recibir alabos. Ella es una reina, una elegida, una diosa en todo el sentido de la palabra. A ver, ella busca chicos esbeltos. Entonces, dije esbeltos, no revueltos. Pero pensé gym, arranque feeling, química la orilla, sí, como nuevo. Quítese la remera entonces. Pero va, ¿quién manda acá? ¿Rosa o Paña? A ver, Jorjito. ¿Cara de alta jor? ¿Será posible? Siempre me dicen, Jorjito, cara de alta jor. Cuando yo no estoy, Paña es mi mano derecha, es mi mano izquierda, es mi pie izquierdo, mi pie derecho. Ella habla por mí. Es mi voz. Es la voz de Rosa Espina. Perdón que interrumpa. Lo que no entendí es si es Rosa Espino o Espina. Esa es rosa Espina. Ahora los giro a todos de ropa interior, que los voy a infeccionar. Vamos a España. Huelas de la energía, España. Coño que los voy a infeccionar. España, que viva España. Que viva España. Que viva España, ole. Aunque me tengas cerca, y no me confeses aún que sos mi madre, aunque charlie con vos y te haga compañía en la casa, nunca te lo voy a perdonar. Me abandonaste, y esto se paga muy caro. El día que te animés a decirme que sos mi madre, te voy a odiar mucho más. La que me abandonó, la que le dijo a la negra colina que me llevara lejos para no verme nunca más. Pero tarde o temprano el destino te acerca a la verdad, a la realidad y las culpas se pagan. Vas a morir lentamente, de amargura, de tristeza y de remordimiento. No vas a poder dormir ni un día más en paz. Exacto, mamita María. Callitaré la renta a la blanda, la que me abandonó en un convento como si yo fuera una perra sarnosa, una bolsa de arzura. Cuando te mueras arrodillada pidiéndonos perdón, te vamos a pisar y aplastar como una cucaracha. Por eso, si querés evitar nuestro odio, te conviene seguir callada, ocultando lo que hiciste. Porque podés ir presa por abandonar a tus hijas y robar a mi niña. José Pablo de Tamirán. Exacto, mamita María. Cuando José Pablo se entere que no sos su madre, te va a odiar tanto o más que nosotras. Tres para odiar. Te vas a quedar sin hijos, sola, sin nadie. José Pablo va a querer conocer a su verdadera madre y alejarse de este monstruo llamada... Deja que lo diga yo, de ese monstruo llamada Cayetana de la renta de la tabla. Te odio, mamá, te odio. Y quedé embarazada por primera vez hace 25 años. Tenía mucho miedo. Fingí perder mi primer embarazo y dejé a mi niño en un convento. Las hermanitas se le iban a entregar a una familia de mucho dinero. Al año siguiente, y en cada Navidad, aparecía el padre de ustedes a saludarlos. Una vez al año esperaban a Papá Noel y ese Papá Noel era su padre. Y cada noche buena me dejaba llevar y me embarazó. Y en cada primavera ustedes fueron naciendo y floreciendo. Un hijo por año. Y cuando cerré la fábrica, me embarazó de Henry Santiago. Por eso, he sido una mala madre. Mi primer embarazo no lo quería. Y hoy me arrepiento tanto de ese error que cometí. Pero mamá, fuiste la mejor madre. No somos míos para juzgarle. ¿Hayas hecho lo que hayas hecho? No, pero bueno, mamá. Lo diste en amor y la petición. Que ninguna otra madre podría darnos algo. Nunca es tarde para la otra vez, mamá. Pero ese niño, nuestro hermano, está vivo. Tenemos que encontrarlo. Ya lo encontramos. No, es el José Pablo Altamirata. Y nació en el mes de septiembre. Hace 25 años atrás. Por eso, José Pablo Altamirata se parecía a mi hijo Henry Santiago. ¿Será que perdí un hijo para recuperar otro? Lamentablemente, todos cometemos errores en esta vida. A veces hay que estar dentro de uno para entender por qué actuamos de tal manera. Hoy me diste una gran lección, mamá. Este es vos recuperar lo perdí. Acá está. ¡Ah! ¡Nahuel! ¡Nahuel! ¿Dónde estás, Nahuel? ¡Nahuel! ¡Nahuel! ¿Dónde estás, Nahuel? ¿Nahuel? ¿Dónde estás, Nahuel? ¿Le buscás a él después de lo que te hizo? Renzo, ¿qué haces acá? No estaba yo pensando precisamente en vos. Pero como me tenés enfrente, no podés dejar de tentarte ante este justo que vivías. ¿Por qué se me confunde el amor? Nahuel estaba recién acá y de repente desapareció. Quiero que te tranquilices y me mires a los ojos. Necesito que creas en mí. Escuchame bien. Patrick, tu hermano, está pagando aquí para que te mediquen y te vuelvan loco. Solo si dejás de tomar la medicación, vas a poder volver a la realidad y ser vos mismo. ¡Patrick! ¡Claro! ¡Claro! El día que yo me quise matar, él apareció. Si, y te trajo acá. Te voy a contar toda la verdad. Vas a salir de acá como si nada. Y nadie nos va a detener. Después te explico todo. Quedate tranquilo. No va a pasar nada. ¿Verdad? Sí. Podemos que tampoco. Prefiero que me quieras mal querido a que no me quieras y que ya no sientas nunca más estar conmigo. Me muero. Me muero. Si te vas, vivir sin ti sería un invierno. No. No.